Este es el cuarto encierro, en el extremo norte del Socredero, noroeste para en particular, en la esquina. Aquí tenemos a dos muy preciosos tepescuincles, muy curiosos, porque son todavía jóvenes, a pesar del tamaño, han crecido mucho desde que llegaron aquí el 20 de enero. Estamos a 17 de febrero, ya casi van para un mes y han crecido impresionante. Han engordado bastante, acercándose a la pileta. Están ahorita disfrutando de la posibilidad de meterse a un baño. Aquel quizá va a tomar agua, aquella, porque es la hembra. Como toma agua del bebedero. Les acaban de hacer su limpieza y están muy contentos. Ellos también están haciendo su limpieza. Esa mancha que tiene blanca la hembrita de la izquierda, de la derecha, se la hizo aquí una vez, estaba muy nerviosa. Y se la hicimos, pero ya le cicatrizó completamente. Son animalitos muy nobles. Lo único que requieren es tener la limpieza adecuada de su sitio. Como ven, es un sitio grande para ellos. Muy buen espacio. Yo ahorita estoy sentado en su caseta, en su madriguera. Aquí tenemos los utensilios de limpieza. Vamos a acabar de hacer limpieza. Bien, a ver si le voy a dar algo de comer. El macho siempre es más cachetón, vean. Y claro, un poco más grande de talla. Más talla. No me tienen el menor temor, como verán. Para ellos yo represento el conducto para la alimentación, entonces siempre soy bien recibido. La selva está nada más traspasando la malla ciclónica con malla de gallinero. Porque la malla ciclónica tiene el diámetro suficiente como para dejar entrar una boa o pequeña serpiente. Claro, pasa, introduce, come y después ya no puede salir, pero ya comió. Entonces para evitar eso es que se pone la malla gallinera para que entonces el diámetro sea de dos centímetros o una cosa así. Ya es difícil que entre. Llega hasta arriba también para impedir que animales voladores puedan entrar. Hay gavilán, hay halcón. No le pasa nada. No va a vivir más. No, no puede. Bye. Gracias.